Saludos, saludos amigos, yo soy DjT y esta es la historia detrás del youtuber para 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 por ahí que tengo un saludo muy importante para ti Buenos días para todos, saluditos desde acá de Argentina, desde el canal de Muchas Ideas con Diego 10 saluditos para todos, muchas gracias Tony por brindarnos este espacio para promocionar nuestro canal saluditos para todos los amigos que nos están mirando de la plataforma saluditos desde acá de Argentina, están todos invitados al canal de Muchas Ideas con Diego 10 desde ya, muchas gracias, saluditos para todos desde Argentina, saludos Gracias a mi hermano, Muchas Ideas con Diego 10, te invito a que vayas, a que lo visites y que te suscribas Muchas Ideas con Diego 10, continuamos Nuevo capítulo en la historia detrás del youtuber, hoy nos vamos hasta Uruguay y vamos a tener una invitada de lujo Hoy vamos a estar conociendo un poquito más a Vero Vlogs Uruguay, una amiga que de verdad que está poniéndole mucha pero mucha pasión a esta plataforma, está haciendo unos videos fenomenales y está apoyando muchísimo Ir a un directo de Vero y de su hermana Chaycita, que también vamos a tener por acá, es realmente pasarla fenomenal Así que mi gente hoy los quiero invitar a que conozcan a Vero, pero no a Vero la youtuber, sino a Vero la ser humano En la historia detrás del youtuber, Vero Vlogs Uruguay Hola familia, amigos y compañeros de Youtube, me presento, mi nombre es Verónica Sabrina Fernández Nací el 30 de junio de 1987, vivo en Montevideo, departamento de Uruguay ¿Cómo llegó a Youtube? Bueno, hace más o menos 3 meses abrí mi canal y fue también gracias a mi hermana que me dio ese empujoncito y me dijo que por qué no lo hacía, ya que a mí me gusta mucho grabar todo sobre mi vida, vamos a decir, y así fue este que llegué a Youtube dije, si los demás lo hacen, por qué yo no ¿Cómo surge el nombre de mi canal? Bueno, le quise poner como me llamo, pero más corto, es Vero y Vlog porque quise hacer que mi canal tenga un poco de todo y le agregué Uruguay para que todos sepan de qué parte está mi canal ¿Hobby o pasatiempo? Bueno, me gustan hacer varias cosas por ejemplo, me encanta escuchar música, amo escuchar música también en mis tiempos libres puedo mirar mi comedia y también me gusta mucho aprontarme el mate y salir con mi esposo a alguna plaza o disfrutar del atardecer, eso me encanta y cada vez que puedo, lo hago ¿Comida favorita? Sin duda, milanesa de carne con papas fritas y huevos fritos o sea, eso es lo que me puede, es mi comida favorita en el mundo ¿Qué música no puede faltar en mi place? Bueno, sin duda, reggaetón, salsa, cumbia, plena, melodías románticas una lista muy variable, me gustan muchas cosas ¿Mi mayor virtud? Bueno, mis amigos dicen que soy muy buena amiga y yo para mí, por eso, ya estoy satisfecha y estar para cuando siempre me necesitan ¿Mi mayor defecto? Bueno, creo que tengo varios tengo un carácter fuerte y no puedo con las injusticias aunque no lo vaya a arreglar pero no puedo, eso es algo que no puedo con eso y bueno, este también no puedo disimular cuando algo está mal o alguien me cae mal no puedo disimular mis gestos, mis caras eso ya es algo parte de mí que no lo puedo cambiar Mi mejor momento es cuando conocí a mi esposo el día 8 del mes 10 del 2016 ese fue mi mejor momento sin duda alguna Mi peor momento bueno, fue cuando perdí a mis padres el año pasado, el 23 de julio en una semana se me fue mi papá y no me lo esperaba eso fue un golpe muy duro y a los 15 días nos enteramos que mi mamá tenía cáncer fue doble golpe porque no salíamos de una que ya me estaba enterando de la otra y tuvimos 7 meses con mi mamá con esa lucha del cáncer y el 8 de mayo de este año mi mamá fallece eso fue un golpe muy, pero muy duro para mi vida que es muy reciente todavía porque hace 5 meses y yo en 10 meses los perdí a los dos y no me lo esperaba la verdad que no me lo esperaba eso fue un golpe muy, pero muy, muy duro que cambió mi vida yo creo que ahora tengo un antes y un después y bueno ahora tengo dos ángeles en el cielo este que me cuida mi youtuber favorito bueno admiro mucho a Kimi Loaiza por su trabajo la verdad que sí por cómo lleva su canal me encanta le admiro muchísimo pero también admiro a mi hermana Chaycita Blog a mi hermana Chaycita Blog son personas extraordinarias que las amo y adoro a todo mi grupo que tenemos que se llama Mi Familia en Youtube también las quiero muchísimo y me gusta muchísimo también su contenido y todos sus canales y bueno y a DJT que puedo decir lo conocí este por un en vivo y lo nombraron mucho y dije voy a investigar a ver y hoy en día puedo decir que es mi amigo lo admiro muchísimo por su trabajo por la ayuda que da a todo el mundo de corazón sin esperar nada a cambio eso la verdad que también admiro muchísimo y bueno DJT que te puedo decir que sos mi amigo te ganaste mi corazón al ayudarnos en tu canal darnos esta oportunidad la verdad que me encanta y si tengo que decir mis youtubers favoritos serían mi hermana Chaycita Blog Yami Or y DJT sin despreciar a nadie pero sí serían ellos mi consejo que me incluyo para mí también es este darle para adelante con todo decir si se puede nunca rendirse ni bajar los brazos y ayudar ayudar a todo el mundo de corazón porque eso sin duda te regresa a tu vida con muchas creces siempre siempre ayudar a brillar a ser únicos porque todos llevamos una luz propia y ese sería mi consejo que ayudemos y siempre siempre para adelante sin bajar los brazos jamás y como yo digo siempre para adelante y nunca para atrás y si es para atrás que sea para tomar impulso nada más pero siempre siempre para adelante y no dejemos de ayudar como me gustaría ser recordada en youtube por haber ayudado a mis amigos y a todo el que lo necesita decir ver o blog uruguay estaba ahí cuando yo más necesité así me gustaría ser recordada porque ayudé a todo el que pude siempre sin condiciones sin nada siempre haciéndolo de corazón así me gustaría ser recordada y bueno quería agradecer a DJ muchas gracias por esta entrevista la verdad que es un placer y que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias para ver o gracias por todo el apoyo gracias por estar poniéndole tanto pero tanto empeño en la plataforma y gracias gracias por ayudar a tantas pero tantas personas señores Vero Vlogs Uruguay búsquenla síganla conéctense y si tú que me estás viendo ahora quieres ser parte de la historia detrás del youtuber déjalo saber ahí en los comentarios que puede estar tu capítulo también en esta lista de reproducción la lista de reproducción donde están todos pero todos los capítulos de todos los amigos que ya han venido acá y que nos han contado de ellos lista de reproducción la historia detrás del youtuber recuerda que no hay canal grande ni hay canal pequeño todos somos iguales déjame comentarios y te quiero ver por acá y nada mi gente me despido como siempre nos vemos nos vemos por ahí en otro video de DJT el último capaz de la luz DJT me así ¡Gracias!